Este miércoles 6 de diciembre, la diputada local Xochitl Jazmín Velázquez Vázquez participó en la sesión ordinaria del Congreso local, donde fue aprobada la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Estado de Oaxaca. En este contexto, la congresista invitó a la ciudadanía a sintonizar la transmisión de su segundo informe legislativo este domingo 10 de diciembre a las 10 horas a través de sus redes sociales. En este sentido, señaló que en la transmisión en vivo informará a la ciudadanía sobre su trabajo legislativo, entre las cuales destacó la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Oaxaca, así como los avances para garantizar los derechos de las personas con discapacidad. Durante la sesión ordinaria, puntualizó que gracias a esto, actualmente las personas con discapacidad cuentan con espacios laborales y de representación popular. Bueno, primero le voy a informar al pueblo de Oaxaca el trabajo que he realizado. Por ejemplo, la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para el Estado de Oaxaca y los avances que hemos realizado respecto a garantizar los derechos de las personas con discapacidad, porque ya se tienen adquiridos los derechos para garantizarles a las personas con discapacidad espacios laborales, así también como espacios de representación popular. Y pues hay muchos otros avances que hemos realizado en el equipo Xochitl-Jazmín. Velázquez Vázquez destacó que en próximos meses estará conformando el Parlamento de Personas con Discapacidad, el cual está integrado por 42 hombres y mujeres, pues señaló que es importante darle voz a este sector. Finalmente, la legisladora reiteró la invitación a la población oaxaqueña para seguir la transmisión en vivo de su segundo informe legislativo a través de sus plataformas digitales. Quiero invitar al pueblo de Oaxaca a que estén pendientes del informe de actividades legislativas que vamos a presentar este domingo 10 de diciembre, en punto de las 10 de la mañana, que sigan la transmisión en vivo que se va a realizar a través de las diferentes plataformas digitales como Facebook, Instagram y se pueden conectar en la página del Congreso del Estado o en las redes sociales de Xochitl-Jazmín. Con información de Carolina Montalvo e imágenes de César García, MBM Noticias.